Música Nunca he querido cantar, nunca he querido escribir Viendo que la mayoría era la pluma viril Cuando en mi infancia soñaba triunfar en el carnaval Me imaginé una corona, una banda vieja poza Hacer carnaval, si desde que naciera Aprendí que debí estar siempre a la espera Que mi tiempo no es mío, es para los demás Y si no quiero hijos, vi a pichos, se prepara el personal Para ir a mamandar, como clave mi ensino Y criar y cuidar mi obligado destino Para relegar y vivir, para y por los demás Como voy a hacer carnaval Como voy a hacer carnaval ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole con esos cannes que te lanzan, que hacen tu vida Por mi infierno de obligaciones que tú no eludes Rompe con la exigencia de ser perfecta para los demás Que la imperfección es la más bonita de tus virtudes Y poder vivir con la libertad como cura y primera compañera Que la vida juna y se cure con sutiles maneras La mirada atrás no deje de nada por el pluralizar Y poder cantar a esta tierra madre que ruega el grito de tu cruzada Con el corrupible, tu carna, tu dignidad dorada Que tu excepción se cubre tu norma por carnaval Mueve de Cádiz libre, pobre rada Como alumno de palabra que ya tiempo de brotada Que entre tus manos conserva la llave Cambie el curso de la vida y que sea por carnaval Y poder cantar a esta tierra Que la madre que ruega el grito de tu cruzada Con el corrupible, tu perra, tu dignidad dorada Y que tu excepción se cubre tu norma por carnaval El corrupible, tu carnaval El corrupible, tu carnaval El corrupible, tu carnaval Por carnaval ¡Gracias!